La foca leopardo es la segunda especie de foca más grande de la Antártida, después del elefante marino del sur. Su único depredador natural es la orca, es la única especie del género hidrurga. Tiene una forma corporal distintivamente larga y musculosa en comparación con otras focas, pero quizás sea mejor conocida por su cabeza similar a la de un reptil y sus mandíbulas que son enormes para el tamaño de su cuerpo y que le permiten ser uno de los principales depredadores en su entorno. Se alimenta de una amplia gama de presas, incluidos cefalópodos, otros pinípedos, krill, aves y peces. Los dientes frontales son afilados como los de otros carnívoros, pero sus molares se unen de una manera que les permite tamizar el krill del agua a la manera de la foca cangrejera. El pelaje está sombreado con una mezcla de plateado a gris oscuro y un distintivo patrón de coloración de leopardo. La cabeza y las aletas delanteras de la foca leopardo son extremadamente grandes en comparación con otros fósidos. Sus grandes aletas delanteras se utilizan para conducirse a través de la columna de agua, lo que los hace extremadamente ágiles mientras cazan.